Estas montañas y bosques guardan el secreto de una de las leyendas más conocidas por todos los panameños. Se trata de Flor del Aire o la India Dormida. El Valle de Antón está construido sobre lo que fue un antiguo cráter de un volcán. A mis espaldas, si se puede apreciar bien, se encuentra el famoso cerro de la India Dormida. La idea del paseo es que vamos a llegar a la cima y vamos a hacer una pequeña recreación de la leyenda de Flor del Aire, mejor conocida como la India Dormida. Mientras, antes de subir, vamos a llegar al mercado, que es un lugar sumamente popular en esta área. Vamos a ver si conversamos con algunos lugareños. Así que acompáñenme a conocer un poco sobre el Valle de Antón y luego a subir la India Dormida. La ciudad de Flor del Aire, mejor conocida como lagra y mejor conocida. La ciudad de Flor del Aire... Bueno, ahora mismo sí se está moviendo un poquito porque eso estaba demasiado difícil, muy dura la cosa. la mercancía se perdía se dañaba no había entrada pérdida lo que había cuando se está mejorando el negocio bueno de todo se vende cada cosa un poquito de todo se vende y es barato y barato dulces caseros dulces caseros de mes como que se llama esto que es que es bastante cojo de miel y esto fue de este de un platico de éste para mis sobrinos y que otra cosa me recomienda así bien popular la casa de ajo pérez se ve cortesía mi amigo cortesía miren suspiro suspiritos diga una cosa como han sido todos estos días de pandemia como se fue el mercado gracias a dios un poco bastante conforme por el motivo de que ha venido bastante visitante nacionales como extranjeros y los fines de semana es más concurrida viernes sábado domingo se vende mucho dulce se venden bastante gracias a dios estamos estamos bien hasta el momento bueno invito al público a donde estén ahora mismo y a que vengan a participar acá visitar el valle y en el mercado público de todos bienvenidos siempre a todos cuando bien artesanía del valle antón es más que todo se maneja más que todo por los colores lo que es la flora y fauna verdad lo más importante nosotros solamente son pintar sobre lo que tenemos la artesanía del valle antón se caracteriza realmente por tener muchos pasos lo que es en sí lo que es la misma madera el que hace la batea en este caso una batea de cedro el que hace el corte y luego está bien otro artista que es el que elija el que pule el que sella la madera otro el que pinta y en mi caso que me toca a mí lo que es el acabado el acabado es lo que puedes ver que sea brillante porque es resistente a lo que cuando compras algo y vas para otro país por decirle tenga esa garantía de que no va a tener un problema en aduana y que te va a ser durativo en tu casa como fue para ustedes todos estos meses de pandemia que el mercado tuvo cerrado fue bastante crítico pero también tuvimos muchos beneficios ya que aprendimos en nueva tecnología como es la venta digital es promovernos lo que usar los software para editar un vídeo atacar los instagram facebook básicamente aún no tenemos este beneficio en sí pero hemos crecido desde el youtube y luego de haber conocido el mercado municipal de aquí del valle de antón nos dirigimos ahora hacia otros puntos de interés este es el mirador que se encuentra en el cerro la cruz otro de los cerros que también bordean este valle además también se podrá ver lo que fue el antiguo cráter de este extinto volcán no no bueno si se dan cuenta a la entrada de la cima de la india dormida se encuentran las medidas de salud necesarias como toma de temperatura el alcoholado y otra cosa que les quería decir era que el costo para subir es de 2 dólares los nacionales y 3 dólares para los extranjeros y uno de los primeros puntos que te encuentras es la quebrada de la piedra pintada esta tiene el mismo nombre de la piedra pintada que se encuentra un poco más adelante donde nos está esperando nuestro guía para llegar hasta la cima bueno me encuentro aquí con mi amigo vicente que va a ser nuestro guía para subir a la india dormida y uno de los puntos iniciales para para llegar a la cima en la famosa piedra pintada vicente hablan un poco de lo que representa esta piedra en general lo que se puede apreciar aquí son petroglifos abstractos estos petroglifos abstractos fueron tallados por indígenas que venían inmigrando mayormente de sudamérica exactamente también tiene una historia que en general se basa en que ellos utilizaban este punto para llegar hacia otros lugares se puede mencionar que se pueden encontrar petroglifos que tienen simbología como la de la raja dorada y que también es utilizada para hacer molas artesanías y ejemplos también podemos encontrar las zonas que vienen desde capira hasta mato gao y san carlos recorriendo el área del valle a medida que vamos subiendo nos vamos encontrando con una serie de cascadas y de chorros y el primero que nos topamos se llama chorro escondido bueno otro dato curioso sobre esta pequeña cascada que hay aquí según nos cuenta nuestro guía estas son las lágrimas de la india dormida ahorita mismo se cuenta un poco seco por la estación que estamos pasando pero cuando llega la época de invierno la caída de agua es mucho más intensa un dato curioso aquí en el trayecto hacia la india dormida como les había contado te vas topando con una serie de caídas de agua o chorros y el que se encuentra a mis espaldas es el famoso chorro de los enamorados se dice o cuentan los lugareños de que este lugar era donde venían los indígenas de aquella época a romanciar y a pasar un buen rato y de ahí nació el nombre de chorro de los enamorados también nos encontramos en otra caída de agua que le dice el chorro del salto del sapo y este lo utilizan para hacer rapel que tal como esta saluda a todos mi nombre es stanley nos encontramos aquí en el valle de antón específicamente en el chorro salto del sapo le pusieron salto del sapo porque en la parte de arriba hay un petroglifo de nombre piedra del sapo y bueno aquí realizamos rapel aproximadamente 35 metros de altura pero suficiente para una descarga buena de adrenalina así que lo invito a todos a conocer el lugar bueno hemos llegado a otro punto importante aquí subiendo la india dormida y este es la piedra del sapo que también son las mismas escrituras que encontramos en la piedra que se encuentra iniciando el trayecto lo que se puede ver aquí son petroglifos que tienen singularidades con formas de sapos y ranas también se le nombra a la piedra del sapo por este tipo de figuras o petroglifos que se pueden ver la piedra del sapo que mantiene algún tipo de conexión con la que al principio presentamos este lugar o este punto que son las cuevas los indígenas lo utilizaban para hacer sus ritos y alabanza a los dioses también se encontraron objetos que ellos utilizaban para hacer este tipo de actos o sea no son de que la super cueva pero comentar más abajo hay otras cuevas que nos vamos a meter ahorita con mi amigo el y ese que me está ayudando con la cámara sabes que vamos a subir por ahí a donde salimos una parte de este trayecto que yo en operacional no conocía y que nuestro día no las dio a conocer que se caiga vamos a meter el vidrio en vez de echar para atrás el camalón listo pues el dato superado de las cuevas de la india dormida algo que muy poca gente conoce cuando sube estos lugares y antes de seguir con el recorrido cuando vengan a este tipo de lugares por favor traigan el calzado adecuado traigan zapatillas de trekking o botas para hacer trekking porque la subida es muy empinada hay muchas rocas y otra cosa que también tienen que estar clarito que tienen que traer es traer muchísima agua por favor cuando vengan también no dejen su basura en el lugar llévensela en sus maletas traigan un cartucho donde depositar la basura para que estos lugares no se ensucien prácticamente ya hemos llegado a la cima de la india dormida pero como dice nuestro guía vamos a llegar a uno de los puntos más altos que tiene el cerro vamos a hacer una dramatización sobre lo que fue la leyenda de los o sobre lo que es la leyenda de la India dormida aquí en el Valle de Antón. Flor del aire era la hija del poderoso cacico Huracá, quien luchaba contra el imperio colonial. Para su desdicha ella se enamoró de un colon español que le hacía la guerra a su pueblo. Mientras que Yaraví, el más valiente guerrero de su tribu, sufría el rechazo del amor de Flor del aire. Al no sentirse amado éste se quitó la vida. Fue tanta la tristeza de Flor del aire por Yaraví que sintió que había traicionado a su pueblo. Y fue así cuando decidió abandonarlos. Y caminando por estas llanuras y ríos se perdió hasta encontrar la muerte. El espíritu de la naturaleza para perpetuar esta historia de amor convirtió estas montañas en la silueta de Flor del aire, llamándola la India dormida. Bueno, hemos llegado a la parte final de Capital Freelance subiendo la India dormida. La brisa de verdad que no las hizo, ha sido bien difícil grabar audio, no pude volar el drone, pero espero que el video les haya gustado. Recuerda suscribirte al canal, activar la campanita para que sepas cuando subimos nuevo material. Y lo más importante, que siempre les digo, me gustaría saber sus comentarios sobre estos lugares que visitamos. Si tienes preguntas que hacer, con mucho gusto te las vamos a contestar. Danos tu like y está pendiente para próximos videos. Mi nombre es Dani Quintero, esto fue Capital Freelance subiendo la India dormida desde el Valle de Antón. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!